Buenos días. Hola, buenos días. Damos inicio a las Olimpiadas Tecnológicas. Yo no escucho a Mayuri, no sé si la escuchan ustedes. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ya. Damos inicio a las Olimpiadas Tecnológicas. Respecto a lo que es la programación, las palabras de bienvenida las va a dar don Claudio Molina Macay, director de la Escuela de Ingeniería Comercial. Después de eso, contextualización, va a estar a cargo Diana López Avilés, encargada de Data FAE, y vamos a iniciar pronto con la charla número uno, relacionada con robótica, Arduino, Maru Fernández. Y vamos a seguir con un ciclo de preguntas y cierres. Recuerden que finalmente se les va a pasar una encuesta a cada uno de los estudiantes, donde van a tener que hacer clic para responder respecto a qué les pareció la charla. Es muy importante que cada uno de ustedes responda esa encuesta. Y después de eso, vamos a la segunda charla. Ustedes se conectan, se vuelven a conectar, y empezamos con la segunda charla. La conexión para la segunda charla es con el mismo link. Adelante, don Claudio. Cuéntenos, ¿cómo fue que empezó esta iniciativa? Muy buenos días. Bueno, esta iniciativa ya viene o forma parte del plan de mejora de la carrera, tratando de instalar el sello tecnológico. Y es por eso que la Escuela de Ingeniería Comercial, en particular hoy día, lo saluda y tiene el agrado de inaugurar las Olimpiadas Tecnológicas de la UTEM, para evidenciar la instalación de nuestro sello tecnológico y lo que se prospecta con nuestro laboratorio DataFive. El laboratorio es lo que ha construido la escuela. Los talleres que se van a efectuar en la semana del 7 al 11 de septiembre de 2020 tienen por objetivo preparar a las y los estudiantes en cuestionamientos de innovaciones y en análisis de datos que permitan generar un sello tecnológico en las carreras de administración y economía, fortaleciendo y desarrollando temáticas actuales. Uno de los objetivos es posicionar al DataFive en ámbitos de vinculación con el medio, dando un valor agregado al manejo de datos y a su visualización, mejorando su análisis y comprensión. Por otra parte, fortalecer aspectos de investigación de la mano con la tecnología que se desarrolla en el DataFive. Y por último, instalar desde la docencia la necesaria conjunción entre tecnología, conocimientos, habilidades y la actitud valiente para enfrentar los cambios que se vienen. Doy la palabra a Diana López Avilés, académico del Departamento de Estadística y Econometría, quien impulsó la creación del laboratorio DataFive y motiva con una serie de proyectos complementarios que involucran la docencia, la vinculación con el medio y la investigación. Gracias Claudio, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Tengo un pequeño problema con mi audio. Gracias por la presentación. Bueno, yo la verdad que estoy bien contenta de que esté harta gente reunida. en esta Olimpiada Tecnológica. La verdad es que hoy día o esta semana lo que se van a ver, o van a poder profundizar algunos, van a ser herramientas que hoy día en el mercado laboral son bien utilizadas, alta demanda demanda. Así que va a ser una semana bien completa de hartos desafíos para nosotros y de harta conocimiento en realidad para todos, no solo para los que están escuchando, sino que también para nosotros mismos. Bueno, comentarles un poquito de cómo hacer la semana. Hoy día vamos a iniciar con Arduino, que es una herramienta fundamental para la interacción con el medio. Y después dentro de la semana vamos a ver otros softwares, como son software de consulta, SQL. Vamos a analizar temas mucho más profundos, con lo que herramientas que son R, Python, que hoy día están altamente usadas y utilizadas. Además vamos a ver contenido o visualizar contenidos con Power BI. Y el viernes, como guinda la torta, digo yo, como cierre de oro, van a estar alumnos que han estado trabajando durante harto rato ya con esta herramienta y con algunas técnicas como web scrapping, algunas visualizaciones con R, y van a mostrar lo que están trabajando. Y ya como cierre, cierre, cierre último, está Jorge Pérez, que está hoy día súper en la palestra, es doctor en ciencia y es investigador del Instituto Milenio. Así que va a estar muy buena esa charla, va a hablar sobre el comportamiento humano de los computadores. Así que ojalá puedan participar dentro de toda la semana de todas las charlas que se van a dar. Bueno, no quiero dejar aparte y decir y agradecer. Ha sido un trabajo bien duro esta organización y quiero agradecer a todos los departamentos o los distintos departamentos que están bajo la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Transferencia, Tecnología y Extensión, bueno, el mismo CISEI que también está coordinando, la UDEM Virtual y el Centro FAE. No quiero dejarlo aparte, si hay algo en medio ahí en el tintero, de verdad que estamos muy agradecidos por la oportunidad de entregar esta semana, esta charla de la tecnología. Y además me gustaría aprovechar el momento también para contarles un poquito qué es el centro o qué es DataFAE, que es el principal pilar hoy día de esta semana. Y contarles que es un centro de investigación que quiere construir al progreso científico, al desarrollo económico, al bien social, donde nuestros ejes principales son tres. ¿Sí? Es un repositorio de datos, o datos, la vinculación con el medio, y lo que tiene que ver con investigación. Así que bajo eso eje, nosotros queremos traspasar conocimiento tanto a los docentes como a los estudiantes y a la persona que quiera aprender. Ese es como nuestro principal eje. Y esperamos que en un futuro próximo seamos la cuna de la investigación docente y estudiante. Con la idea de que puedan manejar, explotar y analizar estos datos. Así que espero les guste esta semana. Va a estar bien, o sea, va a estar completa de conocimiento y aprendizaje. Así que sin tanto preámbulo, o sin más preámbulo, dejo con ustedes al desarrollador informático, Amaru Fernández, que nos va a relatar sobre la Arduino. Arduino y sus poderes. Así que los dejo con él. Espero disfruten esta semana, traten de participar de todo, está buenísima. Así que, bienvenido. Bienvenido a esta Olimpiadas Tecnológicas. ¿Aló? Hola, buenas. Sí, se escucha perfecto, Amaru. Ya, ¿cómo les va? Bueno, ya partiendo con la charla, me presento, soy Amaru Fernández, hago clases aquí en la universidad y además soy desarrollador informático. En la universidad me preocupo de hacer clases de Big Data, que es un curso que se enseña a extraer información de internet y después analizarla. Y lo que me trae aquí hoy en día, cambiando un poco, escapando un poco de lo que es internet y todo esto, es porque no solamente en el mundo del internet existen datos. Uno, en general, está conviviendo en un entorno, en un espacio, en un lugar donde hay cosas que están sucediendo, que a veces lo vemos poco, la temperatura, si hay smog o cosas de esas características, que en general necesitamos otras fuentes para poder verlas. Y si bien existen medios también en internet que importan esa información y nosotros podemos tener acceso, también hay otra que nosotros podemos ir generando por nosotros mismos. Y es el famoso IoT. No sé si han escuchado hablar un poco de lo que es el IoT, pero este es la manera, es el internet de las cosas, es poder traer desde nuestro mundo exterior, no sé, tenemos los refrigeradores inteligentes, las casas inteligentes, que las luces se encienden solas, o que las podemos encender de los celulares, o manejar alguno audio, o lo que se nos vaya ocurriendo. Esto es lo que nosotros conocemos como el internet de las cosas. ¿Y por qué es importante Arduino dentro de este mundo? ¿Qué es lo que nos trae un poco acá? A ver lo que es Arduino. Porque Arduino es una pieza fundamental en poder capturar esta información. Si bien, ¿Arduino qué es? Arduino es una empresa hoy en día que se dedica a generar hardware y software. Pero a través de un pensamiento súper interesante, que es incluso a través del Open, dentro de las dos áreas, tanto del software como del hardware. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos la costumbre de, no sé, tenemos un supermercado, o sea, tenemos un refrigerador, o tenemos un equipo de música, o tenemos un computador, y nosotros no sabemos cómo está compuesto, no sabemos cómo se hace. Vemos el Word, vemos el Office, vemos todos estos programas que tienen un lenguaje atrás, están construidos con ciertas características, y para nosotros son esos conocidos como cajas negras. Nosotros no tenemos acceso a esa información. Entonces, el Open Software, que es una comunidad que se ha ido desarrollando, donde participan informáticos de todo el mundo, donde se bajan los códigos, lo auditan, son capaces de poder decir, mira, aquí hay una falencia, se está escapando información, o aquí hay un bug, donde se puede robar información, o algunas cosas que, o no te está funcionando bien, porque te están pasando estas cosas, podría ser más óptimo. Y eso en términos de software. Y en términos de hardware, nosotros también pasa lo mismo, porque nosotros abrimos un computador, y no sabemos si de repente dejó de funcionar, qué es lo que puede haber pasado, si quiero reemplazar una pieza, es muy difícil saber cómo se mueve la circuitería, dentro de esto. Y lo que hace Arduino en este caso, que es una empresa que se dedica a desarrollar Open eHeart y software libre, es abrir las cosas y el conocimiento al mundo. Que es un poco lo que se busca, como también en lo que el DataFi, que es poder abrir el conocimiento para el mundo. Entonces, yo sé que esto es un poco chino a lo mejor que es, pero aquí nosotros podemos ver el esquemático de cómo se construye un Arduino Uno. Un Arduino Uno es una de las tantas placas que generó o diseñó Arduino para extender, y si bien en un principio uno la puede comprar, no es como que uno necesariamente tiene esto y lo tiene que armar uno. El Arduino también tiene la posibilidad de uno comprarlo, pero a medida que uno se va metiendo un poco en este mundo, porque al final son cosas donde a uno le interesa y se va metiendo un poco más en el tiempo, es capaz de poder entender. Pero aquí hay una parte fundamental, que es un microcontrolador. Este microcontrolador, la característica principal que tiene es que uno puede tener datos del entorno, y uno, por ejemplo, sensores, luces, la pantalla, lo que uno sea, y uno puede programar este microcontrolador, porque la gracia que tiene este microcontrolador es que no es una cosa cerrada, sino que es una cosa que uno puede manejar a través de programación. Si bien es un proceso en el cual hay datos de entrada y en base a este comportamiento nosotros podemos obtener una salida que puede ser los mensajes o puede ser un sonido o puede ser que se encienda un motor, estas cosas nosotros las podemos controlar a voluntad. A diferencia de si un refrigerador uno está haciendo una cosa y de repente uno dice quiero que haga otra cosa con respecto a cuando, no sé, yo abra la puerta, uno no puede hacer eso, ¿cierto? Uno no puede decirle al refrigerador que yo abro la puerta y suene y haga varios sonidos. No, en este caso, pero en este caso sí. Nosotros podemos controlar y decir mira, cuando suceda esto queremos que haga este tipo de acciones. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene Arduino porque además ya lo entrega incorporado. ¿Con por qué? Entendamos un poco cómo llegamos a esto. Hace mucho tiempo un tipo llamado Moore lo que dijo es que la cantidad de transistores que son como la piececita que hace el cómputo dentro de cada una de las máquinas que tenemos nosotros porque al final hay que entender que nosotros tenemos celulares, tenemos los computadores, no sé, los tablets, cada uno de estos dispositivos han ido en un crecimiento impactante. y es importante entender que en ciertos momentos nosotros no necesitamos un gran computador para poder capturar temperatura, luz o para entender cómo qué está sucediendo o si está sonando algo o no. No necesitamos un gran computador de esto. Necesitamos un poco solamente. Pero lo que decía Moore es que a medida que va pasando el tiempo la cantidad de transistores dentro de un espacio se van a ir achicando a la mitad. Entonces, eso nos permitió que hoy en día podemos tener en un espacio muy, muy pequeño esta información. De esta forma, hoy en día tanto en una plaquita chiquitita que no necesitamos tanto cómputo, podemos tener esta capacidad de poder estar recibiendo datos y hacer acciones sobre ello. Y en el año, alrededor del año, y el año 2005 que nace un poco Arduino a través de la necesidad, por ejemplo, que también teníamos que construir estas cosas. ¿Cierto? Nosotros teníamos que armar un poco si en algún momento te llegaba un desarrollo que querías hacer en términos tecnológicos o lo que sea, necesitabas manejar el conocimiento que vimos cuando mostré el esquemático del Arduino y ahora un poco esto que es construir lo que uno quiere hacer y ese es el gran corte que generaron estas personas porque son un grupo de personas que se juntaban y que tenían relación con el mundo. El nombre nace de Arduino porque hay un café que tomaban ellos porque la informática tiene una locura un poco con el café la parte chistosa porque todas las cosas tratan de ser relacionadas con el café. Dicen que los informáticos toman café y botan código o sea entonces lo que hicieron ellos un poco fue que querían ponerle un nombre con café ¿cierto? Entonces ellos se juntaban un grupo de personas de distintas fuentes de distintas áreas obviamente todos ligados al mundo de las TI donde se juntaban a hacer a charlar y en un café que se llamaba el bar del rey de Arduino y en base a eso quisieron nombrarlo y le pusieron y bueno ahí podemos ver un poco a las personas y el problema que tenían estas personas era que como tenían una relación muy grande con distintas áreas es que necesitaban facilitar esta herramienta ¿cierto? Entonces en base a eso se juntaron desarrollando la herramienta y construyeron hoy en día lo que tenemos como una familia del Arduino ¿cierto? que no es solamente uno bueno ahora vamos a trabajar en un rato más vamos a trabajar con el Arduino que es uno de los más básicos es como el elemento el Arduino de entrada muchas veces para empezar a hacer los experimentos que uno quiere hacer y pero existe el Arduino Leonardo que es muy parecido al Arduino Mega son todos estos que uno los puede encontrar además si uno puede conseguir los esquemáticos si no tiene acceso o se te echó a perder alguna piecita y quiere reemplazarla o ya va dependiendo un poco más de electrónica porque al final para hacer todas estas cosas hay que saber un poco más de electrónica transistores y resistencia para entrar en este mundo no es necesario ¿por qué? porque aquí nos entregan todo lo que nosotros necesitamos para poder entrar en este mundo ya tenemos el microcontrolador que es algo que nosotros ya podemos modificar desde afuera tenemos nos entregan además como podemos ver aquí tenemos una imagen del Arduino 1 y dentro de esta podemos ver que tenemos a la mano derecha hay 13 hay un número de 0 al 13 ¿qué significa en esto? que tenemos datos de entrada o de salida que son datos digitales y el que sean digitales significa que son on y off por ejemplo nosotros en un ejemplo ¿qué queremos hacer? queremos encender una luz queremos apagar una luz queremos encender un aire acondicionado queremos apagar el aire acondicionado respecto a una condición que vaya sucediendo en mi entorno entonces esas condiciones que van sucediendo en mi entorno la podemos entender desde el punto de los analógicos los analógicos son los que capturan el dato que nosotros queremos comprender de nuestro medio por ejemplo aquí justo abajo no sé si lo ven dice analog input trae 5 detrás del A0 hasta el A5 estos son 6 datos son 6 puertos que contienen que son capaces de recibir datos analógicos y en base a esos datos analógicos que son procesados dentro del microcontrolador que nosotros definimos qué queremos hacer con ellos por ejemplo si estoy regando si estoy regando una planta ¿qué formas tengo yo de regar estas plantas? ¿cierto? no sé después que sienta cierto nivel de humedad que se apague después cuando ya no esté tan húmedo que se encienda y así puedo mantener yo la planta regada o por ejemplo el aire acondicionado también estoy entrando la temperatura mientras haya cierto nivel de temperatura se mantiene apagado el aire acondicionado y después de ciertos momentos se enciende entonces hay máquinas que uno compra el aire acondicionado y todo uno lo compra aquí ya está hecho eso la diferencia que uno tiene acá es que uno ya puede ir abriendo un poco más el mundo no es solamente esta máquina sirve para esto sino que ah y si me gustaría poder entender otra cosa también lo puedo hacer entonces eso me permite hacer ya el arduino además de esto trae una entrada USB que es uno ya para poder comunicarlo con el computador y además trae aparte de todos los sistemas de voltaje y todo además trae un input de entrada en el caso de uno ya fabricó la lógica que quería hacer y ya a lo mejor no necesita comunicarse con un computador para estar vivo y uno lo puede conectar a la electricidad o una batería ya que no necesita tanto voltaje para poder funcionar es una de las grandes características entonces ¿quiénes usan esto? no sé si han escuchado alguna vez hablar del mundo maker el mundo maker es un un movimiento que se que ha estado ya funcionando eso varios años atrás y está compuesto al final por entusiastas de la tecnología ya no son personas que necesariamente tienen un título de hecho en mi experiencia yo una de las veces que trabajé harto con arduino y me tocó hacer varias cosas fue cuando hice un diplomado de arte sonoro en ese diplomado yo tenía profesores de arte los cuales manejaban ya estas herramientas porque permitían manejar sonido hacer ruiditos o generar acciones con respecto a ciertos elementos que ellos querían controlar desarrollo incluso con varios arduinos que tenían funcionando entonces al final la idea de esto es abrir un poco las ganas de actuar de hecho lo que nace es como del hacerlo uno mismo ¿cierto? que la idea de ir probando de ir conectándose y a medida que uno va probando y va intentando hacer cosas el conocimiento también va creciendo al final es toda una consecutiva de acciones entonces la idea de esto del arduino es abrir el conocimiento abrir el área tecnológica abrir este mundo que a veces nosotros lo vemos tan lejano pero está lo convivimos con ellos día a día tenemos computadores tenemos celulares tenemos cables no sé los refrigeradores hoy en día se pueden conectar con el celular microondas a lo mejor también una aspiradora robot todos esos elementos que hoy en día han ido apareciendo de manera muy fuerte son porque la tecnología hoy en día está entrando y querámoslo o no se puede convertir en una herramienta fundamental o muy práctica para nosotros si es que nosotros queremos incluso querer dominarla y es arduino una de las piezas que nos va a permitir entrar de manera fácil ¿ya? ¿por qué? porque está todo está todo si tú quieres empezar por lo básico que como es lo que vamos a hacer ahora está está súper fácil ¿ya? ¿por qué? porque uno compra kit ¿me entiendes? aquí yo voy a no sé Casa Royal o hay varias tiendas donde uno puede poner arduino y esto viene con un kit ¿qué significa el kit? que viene con sensores LED que viene con no sé los elementos básicos para poder hacer algunos experimentos viene con controles remotos viene con sensores de proximidad viene con sensores de temperatura viene con no sé un parlantito con un joystick con un motorcito todo acompañado de una placa arduino 1 por ejemplo ya de hecho este es uno de los kits que uno se puede comprar sin ningún problema con conector de batería si se dan cuenta hay uno que tiene como para conectar cuatro pilas y después lo conecta al arduino y lo mantiene conectado haciendo las acciones que uno en algún momento diseñó y los dejó funcionando entonces ¿qué puedo hacer con esto? ¿qué es lo que se me ocurre a mí? bueno conectarlo con una pantalla para que me envíe información puedo conectarlo a bluetooth por ejemplo y que me envíe información por bluetooth puedo conectarlo al celular puedo tener conexión GPS y después enviar información por la conexión de teléfono puedo recibir intensidad lumínica puedo hacer puedo recibir temperatura puedo capturar ondas de infrarrojo y ¿qué más puedo hacer? puedo hacer un robot recargar o sea un regador automático inteligente detección y nacimiento de dirección de incendios optimización de recursos mejora en proceso y es justo en estos dos puntos los cuales yo quería traer un poco por la cual se hizo esta charla que es el poder trabajar con data histórica por ejemplo hace un tiempo atrás yo tuve un profesor que también me llevaba al área de inteligencia artificial ellos querían entender qué elemento permitía o sea qué sustancia o qué composición química o biológica ayudaban a una planta a generar crecimiento ¿cierto? entonces en base a esto lo que ellos estaban haciendo era que la regaban con ciertos componentes y no y le iban sacando una foto ¿cierto? que era la que permitía determinar el crecimiento o no de la planta y cómo iba afectando cada vez que uno le iba regando con ciertos datos para esto era importante siempre tener un control sobre lo que estaba sucediendo sobre este experimento de modo que cuando empezaran a suceder cambios estos se pudieran tener registrados esta fue regada con tanta agua en los niveles de humedad o temperaturas estaban de este modo el nivel de pH el nivel de esto había que entender un tener un un control sobre lo que estaba sucediendo sobre estos experimentos súper fuerte porque si al final uno quiere sacar conclusiones necesita tener un espacio de control y si yo logro capturar toda esta información me voy pudiendo tomar decisiones inteligentes por ejemplo el regar o también uno mismo puede regar una planta cuál es el momento en el cual uno riega algo y sabe cuál es el momento correcto o porque de repente dice se me están secando las plantas porque las plantas de repente necesitan o mucha agua o poca agua entonces dice en qué minutos se me empezó a secar qué hice mal y de esa forma nosotros teniendo un control sobre este espacio y teniendo un histórico podemos entender cuáles son las cosas que están pasando y poder tomar decisiones inteligentes o saber pronosticar a futuro cómo va a salir mi cosecha cómo vamos a poder evaluar las cosas de hecho poder construir robots que no sé tener una flota de cuatro robots que salgan a dar una vuelta entonces mientras uno se da una vuelta el otro se carga y de esta forma uno puede mantener un control sobre los espacios que ya son más grandes que por ejemplo son campos forestales o cosas de esas magnitudes entonces Arduino nos permite entrar ya en este mundo si bien a lo mejor no es la herramienta que vamos a ocupar al final ya es la herramienta con la cual podemos empezar a generar nuestros propios experimentos a nivel casero entonces cómo un poco se parte esto ¿cierto? bueno la forma de partir es teniendo un Arduino o un Arduino cualquiera sea puede ser uno puede ser el Mega Leonardo yo tengo tres bueno estos son los de mi colección de Arduino donde tengo uno chino uno que fue en el Makerspace que como ya les contaba esto es Open Hardware entonces ellos tomaron los esquemas y construyeron una propia versión cuando vino uno de los co-creadores de Arduino y tengo un Arduino original que al final son todos iguales si se dan cuenta cambian un poco los colores la forma y todo pero al final da lo mismo cual sea todos funcionan igual todos tienen la misma arquitectura todos tienen la misma microprocesador todos tienen los mismos puertos así que cuando si es que en algún momento van y compran y está el set de chino da lo mismo ya en algunos detalles de cosas más bonitas puede tener el otro pero en términos prácticos es el mismo ya además necesitamos lo otro es tener nuestro IDEA cierto que es la manera en como nosotros vamos a cargar nuestro código y lo vamos a ejecutar dentro de nuestro Arduino de esta forma nosotros aquí podemos ver que tenemos una porque hay que verificar el código que el código esté bien escrito cargar el código dentro del Arduino porque uno lo escribe y después lo carga desarrollar un nuevo código abrirlo guardarlo el monitor serial que es saber lo que el Arduino me está diciendo a mí bueno el editor en general y notificaciones abajo de si algo está saliendo bien o algo está saliendo mal en el momento que le estoy pasando información al Arduino entonces ya teniendo un poco esto vamos al ejemplo ya bueno aquí yo tengo mi vamos a partir por el ejemplo más básico ya bueno lo tengo desarrollado pero en general la idea es que es súper sencillo lo que estamos haciendo acá es encender y apagar y apagar un LED ya no tienen nada del otro mundo lo único que estamos haciendo es encender y apagar un LED que LED en este caso como le había dicho tenía una parte donde tenía pines donde tenía 13 pines en este caso solamente voy a encender y apagar el pin número 13 y de esta forma yo solamente digo voy a trabajar con el pin número 13 que va a ser un dato de salida y lo voy a encender lo voy a encender y lo voy a apagar en el transcurso de encenderlo y apagarlo voy a esperar que pase un segundo ya entonces nosotros yo tengo la placa Arduino que es esta ya donde no sé si se logra ver bien pero aquí bueno aquí arriba está la placa el punto número 13 que ya lo habíamos visto antes y en este caso yo lo que tengo que hacer es conectar un LED en este punto que es justo en el punto número 13 me lo voy a poner aquí ahora ya puse el LED justamente ahí porque necesito un punto de tierra también o sea el punto para completar el circuito ya que los circuitos son redondos entonces está el donde se va a empujar la señal va a pasar por el LED va a encenderse va a pasar y después lo va a apagar o va a mantener transmitiendo la energía para que se mantenga encendida y después va a mantener la energía encendida para que se apague entonces de este modo yo lo conecto ahora a la placa y si yo no pongo nada de esto supongamos que lo borro y está vacío bueno en un principio esto me va a tirar un error me debería porque claro como estoy en Linux necesito unos permisos entonces voy a tengo otra pantalla aquí donde le voy a dar unos permisos para poder ejecutar esta información me pide la contraseña y ya de este modo voy a cargar un código vacío ¿cierto? ahí ya pasó entonces si se dan cuenta el LED no hace nada ¿cierto? simplemente está apagado no tiene ninguna característica especial la máquina está está encendida ¿cierto? tiene unas luces ahí que no sé si alcanzan a ver por el brillo de la luz ahora pero no enciende entonces ahora yo pongo el código que corresponde y subo esto y ahora tengo un LED que está encendiéndose y apagando cada un segundo ¿cierto? ¿cómo funciona un poco esto? bueno el loop lo que hace es que es algo que está permanentemente girando ¿ya? si yo llegase le quito el loop o sea le quito el delay como el tiempo de espera esto va a funcionar de manera mucho más rápida incluso a veces hay cosas que uno la podría hacer y que no no se dan cuenta por la velocidad que pasa porque esto es tan rápido por ejemplo ahora que simplemente se ve encendido todo el rato ¿cierto? entonces por eso se le ponen esos segundos para que simplemente uno sea capaz de ver el que se mantiene encendido o no ¿cierto? pero eso en términos ya de lo primero lo más básico ¿cierto? ya que nosotros lo que ahora nos interesa es poder traer información desde afuera ¿cierto? entonces para esto lo que nosotros hacemos ahora es poder conectar un sensor de luz que es una cosa como esta ¿cierto? no sé si lo ven esto aún tiene como una cabecita rara ahí que si se dan cuenta que tiene como recibe es sensible a la luz entonces dependiendo de la intensidad de luz que nosotros estemos recibiendo es como se va a comportar bueno esto es un poco más enredado en términos de construir este 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 circuito ya que necesita bueno aquí se ve un poco chino pero no es tanto porque al final es solamente un lo extra que tengo que está acá es una resistencia nada más que viene en el kit así que no tengan miedo si es que lo queden a hacer y la resistencia lo que me hace es poder conectar poder ir entendiendo cómo está el circuito dentro del o sea para poder opacar un poco y poder recibir la información que viene de afuera ya entonces para eso también el código tampoco es muy largo ya aquí tengo el otro código que lo que hace es simplemente bueno en este caso nosotros vamos a transmitir la información por el puerto serial el puerto serial es un puerto que nosotros generamos una puerta de conexión entre donde vamos a decir nosotros vamos a enviar información por acá yo no sé si ustedes sabían que los computadores en general tienen muchos puertos de estas las impresoras tienen un puerto de conexión los mouse tienen otro puerto de conexión los teclados tienen otro puerto de conexión y así cada uno va estableciendo su puerto para el cual determina cómo se va a comunicar con las máquinas ¿cierto? entonces decir yo tengo un teclado y para que la información fluya siempre del teclado fluya por ahí y sin problema y no se cruce con otras cosas y después no te queda funcionar el teclado porque no se está chocando con el mouse por ejemplo entonces como para evitar ese tipo de cosas se generan estos puertos donde fluye cierta información en este caso yo simplemente estoy diciendo que voy a transmitir información por el puerto 9600 que es como la puerta de mi casa yo tengo un edificio y voy a decir si vas a la puerta 9600 te vas a encontrar con Arduino que te va a estar mandando información sobre eso estoy diciendo que voy a recibir información de un puerto análogo como le había dicho teníamos los puertos digitales que es con el que encendimos y apagamos el LED y tenemos un puerto análogo que es donde vamos a poder recibir valores tenemos que recibir valores que sean enteros o no enteros pero valores que sean de magnitud nosotros queremos no me sirve decir necesito temperatura hay temperatura o no hay temperatura no queremos saber cuánta temperatura hay o cuánta luz en este caso entonces para esto vamos a a recibirlo como en un puerto análogo que es el que me permite recibir el nivel de temperatura o de luz perdón pero el nivel de luz que le voy a dar a este a este aparatito entonces estoy recibiendo lo conecto en el puerto a cero que si se acuerdan también estaba el puerto a cero hasta el a cinco y esto lo voy a mostrar a través de mi puerto serial por ahí lo voy a enviar cada un segundo entonces voy a subir esto bueno cambié el arduino entonces también debo volver a darle estos permisos cierto se me pegó un poco ahí ha vuelto la vida ya y vamos a subir este código a nuestro a nuestro sistema entonces de este modo si nos metemos aquí en el serial nosotros cada un segundo va apareciendo entre 512 y 511 como un valor cierto pero ¿por qué se mantiene ahí? porque hasta ahora yo no lo he tocado pero ¿qué pasa? por ejemplo si yo le pongo el dedo ahí está ahí el aparatito bueno ahora debería haber cambiado porque lo cerré entonces si se dan cuenta ahora que bajé la pantalla el número debería haber bajado de hecho bajo a 356 y ahora si yo lo tapo por ejemplo ya bajó a un nivel mucho más bajo que están los niveles de los 132 137 no siempre son precisos este este bueno uno igual tiene que ir calibrándolo esto es lo que uno cuando después dice que hay que ir calibrando los datos es porque uno a medida que uno va moviendo estos aparatitos tiene que ir sabiendo cómo se están comportando entonces uno los calibra para determinar si es que después tiene que hacerle una multiplicación al dato o dividirlo ahí hay muchas formas ya de poder ir calibrando cada uno de los sensores al final eso es lo que uno hace como ir ajustándolos porque todos vienen con pequeñas fallas ¿cierto? entonces de esta forma si yo después no sé le pongo una ahí subió después volvió de los 100 y ahora si yo le pongo la pila de mi o sea la linterna de mi celular ya podemos ver como que sube al rango de los 800 900 de intensidad de luz pero bueno el tema es que aquí en un principio no no nos sirve tampoco de mucho en el sentido que podamos solamente capturar o sea saber que está produciendo estos datos ¿cierto? lo importante ahora para nosotros es poder saber si nosotros podemos poder guardar estos datos en este caso no los voy a guardar necesariamente lo simplemente voy a generar se va a generar un gráfico con otro lenguaje va a ser ahí y hay que empezar el código igual está en internet así que no no hay problema hay muchas cosas que uno está en internet y puede reutilizar de hecho esa es la característica de que sea open software que el mundo abre y hay cosas que ya están hechas que uno puede llegar a utilizar simplemente tiene que tiene que empezar a darle uso ¿cierto? aprender a usarlo aprender a simplemente como cuando uno se compra un celular nuevo y tiene que aprender a qué características tiene y empieza a dar las configuraciones cada una de esas cosas y de esta forma nosotros ya podemos ir incorporando y agregando el aprender a manejar código si al final es un lenguaje que deberíamos ir como sociedad conociéndolo poco a poco entonces bueno tengo que tener cerrado esta ventanita el código es un poco más complejo pero si igual se lo voy a dar una explicación aquí lo pueden ver que era la otra ventana que tenía abierta ¿ya? entonces aquí lo que yo estoy haciendo si se fijan acá está la entrada de mi serial port ¿ya? que es el lugar el espacio por el cual yo voy a recibir la información y el contenido desde el arduino para poder verlo yo ya físicamente o sea verlo dentro gráficamente la idea es poder llevarlo a un gráfico y de esta forma poder ya poder tener acceso a estos datos entonces la idea es que se genere un servidor en este caso se va a generar un servidor y este se va a poder donde va a estar recibiendo la información del arduino y va a estar generando un gráfico ya este código está público lo único que hace al final es poder recibir los datos leerlos en esta parte lo que hace es leer un poco los datos a través del puerto que corresponde le hace una transformación para para poder mostrarlo y de esta forma yo ahora lo que tengo que hacer en este ejemplo es solamente correr el el servidor ya aquí podemos ver que está corriendo y además podemos ver que está recibiendo información toda esta información que se está recibiendo ahora corresponde a información que proviene del arduino si bien el ideal en este caso ya no sería necesariamente estar mostrando los datos porque nosotros tenemos que pensar en que en este caso se está haciendo se van mostrando los datos en tiempo real la idea a lo mejor sería guardarlo ¿cierto? y después de guardarlo uno ir a la base de datos sacar la información y desde ahí mostrarlo ese sería como el paso como más correcto porque la idea es trabajar con los datos guardados y a medida que va pasando el tiempo no es perderlo pero en este caso ejemplo como para que ustedes vean y vean un poco cómo se funciona y cómo se ve esto la idea y para entender que estamos trabajando con data histórica es que voy a guardar esta información o sea voy a mostrar esta información en tiempo real entonces para esto lo que hice fue levantar un servidor interno local que está recibiendo esta información y la está mostrando por el puerto 3000 ¿ya? entonces yo entrando por aquí ahora viendo la presentación como ya levanté el servidor voy al localhost que es como el computador local me voy al puerto 3000 y aquí si se fijan ya se está apareciendo la data bueno hay un error que todavía no logro solucionar que es que me muestra como espacio en blanco pero si se fijan en este caso yo ya estoy capturando data de la luz podría mantenerlo todo el día si quiero capturando esta información y guardándola como sé que es de la luz por ejemplo ahora yo le voy a poner la lamparita y si se dan cuenta ya la información el tiempo subió ¿cierto? porque ahora yo le estoy conectando directamente la luz desde afuera y yo lo puedo simplemente también bajar la intensidad de luz y ahora los niveles de luz bajaron completamente entonces de esta forma nosotros ya estamos interactuando con el entorno ¿me entienden? si yo pudiera no sé tengo una planta que no sé qué tanta luz está recibiendo en el día puedo a lo mejor conectarle esto y ir guardando la información en la base de datos para después a lo mejor construir un gráfico de cuánta luz recibió o llegó al espacio donde está la planta de lo mejor por eso la planta o se marchita o se muere o le pasan cosas así de esta forma nosotros lo importante porque la idea es llevar esto a análisis de datos inteligentes o sea poder tomar decisiones con data histórica ¿cierto? entonces si yo tengo almacenada la historia de información que está llegando en un lugar puedo tomar mejores decisiones y decir no sé a lo mejor en este lugar debería haber más luz o aquí está pasando esto o con respecto al agua o respecto a temperatura por ejemplo los robots los robots aspiradoras también que se mueven por el mundo por las casas que necesitan ir sabiéndose que hay obstáculo o no a lo mejor aprenderse a recorridos de memoria entonces de esta forma nosotros ya podemos tener una interacción básica con el mundo igual hay que meterse un poco dentro de esto para almacenar esta información dentro de una base de datos y después ir ya tomando decisiones históricas ¿cierto? por ejemplo tener datos del clima si es que qué tanto está relacionado el clima a lo mejor externo con lo que está sucediendo en mi casa ahí los experimentos que ya se le ocurran a cada uno si la idea en estos casos es como abrir una puerta y ver que la imaginación ya que corra si al final uno puede llegar a construir un robot la información está en internet y no no hay problema es llegar a usarla y a uno le enseñan todas las cosas que uno necesita hacer así que y cosas súper sencillas y nada bueno como ejemplo final de cierre bueno uno también lo que puede hacer en estos casos no sé si lo tengo ya armado en este caso uno también por ejemplo lo voy a cortar esto uno puede generar sonido a partir de esto ¿cierto? porque uno puede conectar parlantes entonces si uno conecta estas cosas a sonido bueno tengo que cerrar un poco el servidor y para como ver la forma como uno puede llegar a interactuar un poco con este mundo es también darse cuenta que las cosas que suceden afuera también uno las puede transformar incluso con estas maquinitas ¿no? poder por ejemplo llegar aquí yo le quité el delay no se vio perdón aquí yo le quité el delay tenía un tono donde lo estoy conectando en el puerto 9 ya porque igual dentro de los puertos digitales uno puede mandar ciertas como intensidades que en este caso lo que me va a hacer es una variación de tono va a sonar súper feo lo sé en general esto no tiende a sonar bonito porque no no he sonido muy estéreo entonces yo voy a subir esta información tuve que cortar el servidor porque ahora ya no estoy mandando información cada un segundo sino que estoy mandando información mucho rato entonces de esta forma me mataría el servidor de hecho ya hice prueba y lo mata entonces yo sé que esto va a sonar un poco ridículo a lo mejor pero es un juego y de alguna forma aquí yo lo que puedo hacer es generar sonido también a través de las cosas que uno aparece entonces las cosas que a uno se le ocurra un poco en esto la idea es como abrir ya las posibilidades de decir las cosas que uno puede hacer ya jugar hacer locura y divertirse un poco ya con lo que es el arduino que no solamente ocuparlo a lo mejor para capturar datos y no sé de hecho como para cerrar ya la presentación y dejarles como algo divertido yo encontré esto que alguien lo hizo solamente encendiendo y apagando de manera súper bruta los tonos construyó la canción de Super Mario así que me despido bueno lo dejo voy a abrir preguntas pero antes de eso voy a dejarles la canción de Super Mario a ver cómo suena ¿no? era un poco ya las ridiculeces que uno puede hacer con esto eso así que no sé preguntas algo esa es la presentación de las cosas que uno puede empezar cómo hacer sonido capturar luz si tiene un sensor de temperatura no sé Amaru muchas gracias Amaru por tu presentación tenemos algunas preguntas que nos han enviado por interno la primera tiene que ver con qué lenguaje se usa para el código arduino nos pregunta Sebastián ya el código arduino trae su propio lenguaje esa está en la página no es un lenguaje solamente que tú vas a la página baja necesita el ID y es el lenguaje de arduino no es un lenguaje que sea R o python o cosas así sino solamente el lenguaje de arduino hay algunas formas de poder programar también arduino con Node.js que es otro lenguaje pero el lenguaje es el código de arduino dentro de la página buenísimo respecto de José nos pregunta cuánto vale un arduino y qué necesita para iniciarse el kit de partida yo cuando lo compré me salió alrededor de 30 mil pesos que fue ese set que yo mostré en un momento con una imagen con varios sensores un arduino original el original te sale como 15 lucas un arduino chino te sale como 7 las diferencias no son más allá que esa así que desde 30 para ya tener todo así como que venga con varios sensores y pruebas y cosas ya son como entre los 30 35 mil pesos con varias cosas con ruedas con no sé ahí hay que ver el set de partida que uno compra Cristian un estudiante quiere hacer algunas preguntas que se animó a hacerlas de forma directa cuéntanos Cristian a ver déjame poner hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? hola no tengo mucha pinta de ser al día está bien pero está bueno eso porque eso significa que siempre hay que estar al día oye preguntar lo siguiente bueno primero que nada probablemente que el lenguaje de arduino se assemble y si así habría que saber el manejo de las memorias como para poder hacer algo distinto o reprogramar esa placa que viene prehecha probablemente la otra pregunta era que tú estás usando linux ¿qué nivel estás usando de linux? primero que nada no es assemble es solamente un lenguaje como le había dicho antes es arduino un arduino se preocupó de construir este espacio para facilitar el no tener que estar haciendo el lenguaje máquina ¿ya? de hecho es súper sencillo de decir como le está diciendo ahora genera un tono y ocupa y el tono pone tal módulo como modulación para que suene como un do un re un mi no hay mayor complejidad que decir que acá voy a conectar un led solamente te enciéndelo y apágalo no es como necesariamente manejar estos niveles de tecnología o de conocimiento sobre lo que es la máquina si bien cuando uno trabaja con el lenguaje máquina podría llegar a hacer a lo mejor cosas porque necesita que sea mucho más rápido el cómputo porque esto igual tiene su limitación en términos de capacidad de cómputos que realiza en cierto tiempo ya es muy potente entonces como partida como punto de entrada entonces no necesitas como tener mucho conocimiento sobre las cosas más que meter las manos y empezar a actuar eso es lo que busca Arduino porque la idea es acortar la brecha del uso de esta herramienta para acercarla al público de hecho como Dios te contaba era abierto al mundo yo trabajé con artistas que aprendían a ocupar esto y ellos no necesitaban saber assemble para poder ocuparlo simplemente era saber conectar un poco las cosas jugar como si fuera un lego y empezar al mar y nada yo trabajo con Linux porque con Ubuntu en este caso es una distribución Ubuntu que conocía que me permite lo uso porque me es mucho más fácil poder hacerle movimiento o manejar un poco de los permisos que es lo que me acomoda eso es Ubuntu mate se llama la parte gráfica porque no es bonita de hecho no creo que se gasten recursos en gráficos porque hago computo y cosas acá en mi computador que no que no creo que se vayan ahí eso estaba conmuta así que no sé si respondí muchas gracias Cristian ¿alguna pregunta? ¿algo quedó pendiente? bueno lo otro cortito iba a preguntar era lo compilas todo en lenguaje C ¿puede ser otra versión de C no sea necesariamente C++? no, no, no lo Arduino lo hace tú bajas el ID de Arduino tú te metes a la página de Arduino y tú bajas el ID que es esta ventanita que no es C no es C de hecho si te fijas la llamada a la librería no hay ninguna llamada a la librería que sea como .h con .h ¿me entiendes? no ya lo hicieron esa es la gracia como es código abierto y el código abierto se preocupó de generar librerías que pueden estar en C ya están hechas tú la idea es que tú llegues tome esto y lo uses es solo Arduino no hay no hay otro lenguaje detrás o sea hay lenguajes detrás del compilador pero no hay otro lenguaje como Arduino para esto ¿entiendes? es solamente llegar conectar los USB bajar el el ID de la página de Arduino y usarlo es solamente eso claro algo cortito me preguntaba porque como tú te vi que estabas usando una herramienta Sketch entonces ¿hay posibilidad de utilizar JavaScript u otra lenguaje que se pueda conectar a estos dispositivos? yo estoy ocupando JavaScript en este momento estoy ocupando JavaScript para poder conectarme al dispositivo estoy ocupando Node.js está el lenguaje para poder hacer esa gráfica que yo hice y JavaScript y JavaScript para poder conectarse la idea es que tú te conectas por eso dije hay el puerto serial 9000 que va a estar ya recibiendo la información del Arduino y tú te conectas al puerto a ese puerto y puedes ya ocuparlo tanto en Python R Node.js o el mundo que te guste sí muchas gracias Cristian por tus preguntas a continuación viene Felipe Navarro que también tiene algunas dudas Felipe ¿estás por ahí? Sí, hola bueno felicidad por tu presentación muy buena no sé si me escuchan bien ¿sí? Sí, perfecto Ok más que nada a ver por lo que estuve viendo en lo que respecta a los datos hay hartas bajas cuando hay aplicaciones de nulo y cosas así entonces me da la sensación de que es un se comporta como una forma análoga más que digital en el caso de que tienes baja alto y bajo Sí te conectas por un puerto análogo Claro en ese caso ¿cómo lo podría hacer para mantener la data así sin tener baches por ejemplo? Bueno ahí habría que hacer varias pruebas en general igual se puede buscar la manera de generar una constante análoga permanente en el sentido de igual en este caso la pérdida no es no es del arduino sino que es de la leída del puerto serial porque si te fijaste cuando había información desde el puerto serial no había pérdida en general la pérdida se está generando un poco en la conexión entre el arduino o sea en el puerto serial entonces hay que revisar bien cómo qué está pasando ahí y si no la forma bruta sería simplemente sacar esos baches ah entiendo los datos están bajos y simplemente los cortas esa sería la forma bruta de hacerlo claro o sea que a nivel de consola cuando tú estás conectado a través del IDE se comporta de manera digital pero cuando tú utilizas otro lenguaje para conectarte al puerto que está abierto ahí hay pérdida de información claro ah ok ya y la otra pregunta porque si te das cuenta aquí en el bueno aquí no se nota muy bien pero ahora no tengo nada conectado pero aquí cuando uno tiene el puerto abierto no te marca ningún no te marca ningún error y además que igual tiene que ver una transformación de lo que está mandando y hay que tener mucho cuidado con no mandarlo como binario y ahí hay que tener también cuidado de mandar la información como texto para que después tú lo traduzcas y lo cortes lo parceles y lo traduzcas y ahí también hay otras traducciones que se hacen ya y la otra aprovechando la otra pregunta es cómo cómo ha evolucionado esto con el tema de la inteligencia artificial por ejemplo ese tipo de cosas cómo ha evolucionado Arduino con respecto a eso por ejemplo en este caso no sé tener estar como capturando la información y a la vez estar ejecutando algún modelo de Machine Learning o algo bueno Arduino hoy día ha sacado una nueva línea que es Arduino Young que ya con ese tú puedes tener un sistema operativo Linux embebido casi dentro de la misma placa entonces de esta forma te permite ya ir almacenando la información dentro de una base o mandarla de manera ya más procesada pero igual hay que entender que los procesos de Machine Learning uno lo hace siempre aparte porque uno ya necesita trabajarlo con la data histórica es como primero necesito generar mi data y almacenarla para después analizarla porque tú la gracia del Machine Learning es que tú trabajas ya con los datos históricos y buscas alguna forma de predecir algo dentro del mundo actual ¿cierto? entonces lo que buscas tú en estos casos y es la característica no es como generar inteligencia a través de que el Arduino sea inteligente sino que tú puedes a lo mejor generar una inteligencia aparte fuera del Arduino y después a través de algún lenguaje conectado puede decir ya ahora yo no quiero que el riesgo se haga cuando la programación del Arduino sino que el riesgo lo hago como cuando mi Machine Learning que ya desarrollé aparte actúe ¿me entiendes? entonces es como un proceso que tú haces fuera de estas maquinitas porque la idea es que no tengas que tener un gran cómputo para estar almacenando o extrayendo información de tu entorno sino que es capturar toda la información que yo pueda de mi entorno almacenarla en una base de datos por eso decía que el paso correcto era almacenarlo en una base de datos y después ya a lo mejor teniendo un mes o dos meses de historia ya es posible y ya empezar a entrenar un modelo para tener ya algo que te diera un resultado porque al final con los modelos de Machine Learning por ejemplo si quiere ocupar redes neuronales necesita mucho dato pero mucho dato entonces en esos casos lo que va sucediendo al día a día solamente al final debería ser un complemento para poder ser capaz de predecir el comportamiento del futuro no sé si respondí tu pregunta sí para continuar ya estamos casi dentro del tiempo pero hay hay una persona que también tiene dudas Alex Alex nos pregunta tengo un Arduino Mega jamás he desarrollado algún proyecto con él ¿alguna recomendación para comenzar? bueno siempre para mí el juego inicial es partir encendiendo LEDs yo creo que es una parte entretenida en un minuto porque si tienes varios LEDs puede hacer que se vayan encendiendo en secuencia que se enciendan dos en tres a lo mejor incluso eres capaz de poder escribir no sé los ponen como en un 8 y a lo mejor puedes empezar a escribir letras con ellos es como la parte de entrada la cual ya empieza a generar lógica después si ya tienes algún sensor que tengas para conectarle por fuera y si no bueno en casa roya el sensor de luz cuesta 300 pesos la vez que me salió a lo mejor subió de 500 pero comprar un sensor de luz con los datos necesarios de hecho si no sabes leer lo que es la resistencia se compra el sensor ya hecho que te cuesta 1500 ya que hay que llegar y conectar y con eso ya empezar a generar alguna cosa que se te vaya ocurriendo o si ya te pones a buscar sensores dentro del mundo vas a encontrar cosas que se puede sensores de humedad sensores de temperatura que ya están hechos que no es como necesito desarrollar como varias conexiones como resistencia y cosas para poder ver como funciona simplemente llegar y conectar entonces mi recomendación es partir con y con con LED bueno el Arduino Mega de hecho tiene la posibilidad de sobrevivir al agua por lo que entiendo se quede el original así que incluso hacer pruebas ahí con lluvia así que eh eh partir con LED y ahí es lo que se te vaya abriendo en el camino con parlante también a lo mejor tiene ruido no sé muchas gracias Amaru tenemos la la última pregunta que es de que es de Víctor Víctor nos nos pregunta eh sobre a ver le vamos a dar directo mejor el pase a a Víctor para que nos nos cuente para que se explaye bien respecto a lo que es su pregunta porque es más bien técnica hola 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 Víctor ¿cómo estás? bien bien gracias por la la oportunidad bien interesante la la charla por la demás así que eh mira quería como vincularla la la pregunta eh anterior o sea antes a la a la última cuando empezaste a conversar sobre el estas prácticas de unir el machine learning con arduino yo quería saber si tenías alguna plataforma así como a recomendar como para hacer esta esta unión porque hoy por hoy hay muchas muchas plataformas que que se están prestando como para hacer esta suerte como de de llevar los datos a la nube y y y entrenar tus propias eh redes neuronales pero me gustaría saber si tú recomiendas alguna así como iniciática algo que que pudiese como subir datos y no estar pagando una suscripción por ejemplo eh bueno ahí igual eh si tú te quieres facilitar un poco el el hecho de estar instalando levantando una base de datos en general igual es un poco más complejo porque vas a tener que comunicarte con una máquina de manera externa mi recomendación eh hay una cosa que se llama el champ no sé si lo he escuchado que se instala en windows que viene con una base de datos mysql y que tú eh logres establecer levantar este champ en tu computador local e ir almacenando estos datos dentro de tu base de datos local no eh así evitar un poco el tener que estar eh mandando las cosas afuera y buscar y después conectar eh eh python ya que python el que tiene mejor hasta ahora tiene mucha librería y desarrollo dentro de lo que eh el machine learning de hecho eh tensorflow que es una de las herramientas de poqueras que como la herramienta para hacer es construir redes neuronales eh está en python eh tiene muchos modelos de regresión logística muchos modelos de de otro tipo de regresiones también hacer vecinos cercanos árboles de decisión un montón tan en python entonces mi consejo sería ocupar a lo mejor este este juguetito que que está en internet que después voy a dejar el link más adelante para que cambiar a lo mejor modificar para almacenar la información en en un mysql local ni siquiera tiene que estar en en una máquina externa para ocuparla en tu local y después con con python que ya es mucho más fácil la conexión también a la base de datos ir sacando como los datos en bloque para poder hacer el entrenamiento o la investigación que uno uno desea ese es mi consejo más que estar conectándose a la nube subiendo a toda la nube que la nube la nube está tiene sus limitancias que además se te corta el internet y no construiste un buffer que es de como que te almacene esta información temporal antes de llegar a la nube te va a evitar muchos más problemas que si lo tienes local y lo almacenas de manera local y no es tanto o sea un dato hay que pensar que está guardando valores numéricos que son pequeñitos o sea ya teniendo un giga de datos es demasiado son muchos registros entonces ya con eso tienes mucho ¿era champ? disculpa ¿cómo se le trae? champ que como de el a ver el champ es como no me acuerdo la x la a de apache de mysql y php ese es como por eso el champ entonces si es de windows es wamp pero hay un champ que te permite fácil instalarlo x a x a m p champ ya también lo estoy viendo en el chat así que gracias a las personas que lo escribieron gracias también por tu respuesta no, no hay problema muchas gracias Maru Felipe nos quiere hacer la última pregunta y ya con esta finalizamos esta charla cuéntanos Felipe si, hola de nuevo es que justo se me ocurrió es que yo mi profesión es arquitectura de datos y y con respecto a la pregunta que que dijeron recién eh las plataformas hoy en día que son cloud te te proveen una serie de servicios que que son con i o t entonces quizá en vez de de tener un champ o algo podría hacer instalar un SDK en tu equipo de 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 Microsoft de Google o de algo y subir esa información con con pequeño código a la nube y explotarla en la nube porque igual se se hace como un 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 bucle entre que vas teniendo mucha información y esa información eh quizá más adelante quieres procesarla en la nube entonces siempre siempre cuando hay IoT tienes que llegar sí o sí a la nube claro sí eh es verdad eso pero por ejemplo a mí yo cuando estoy trabajando con con Amazon el estoy haciendo eh experimentos con Machine Learning eh la cantidad de horas de de explotamiento de de un modelo de de Machine Learning eh esa era cantidad de horas hasta que después llegaba el momento en que tú tenías que empezar a pagar entonces en en este sentido la arquitectura que que me que estaba aconsejando una arquitectura relativamente barata en términos de costo porque si bien en el almacenar es gratuito o almacenar todo esto en algún momento si ya cuando necesitan empezar a explotar los datos eh si va a empezar a generar costo porque eso es lo que ellos venden su su capacidad su necesidad de cómputo de datos eh un poco el problema más que el almacenaje el almacenaje gratis casi pero no el cómputo más que nada por eso era por eso había pensado en esa solución muchas gracias a Maru muchas gracias a todos los que a todos los que han participado en esta iniciativa en esta charla y les cuento lo que viene ahora ahora viene un pequeño descanso donde ustedes pueden volver a conectarse en un ratito más a la a las dos y cuarto volvemos a abrir la plataforma entonces lo que a ustedes les toca hacer ahora y que va a ser de mucho interés para ir mejorando nuestros procesos es que respondan la encuesta que dejamos en el link esa es una encuesta una breve encuesta que tiene que ver con satisfacción y que les pareció la charla es muy importante su reto de alimentación ya y en 15 minutos más nos juntamos ustedes presionan el mismo link la misma clave ID y seguimos con la presentación que está relacionada con análisis de datos R ya cualquier duda que tengan se la pueden respecto de cómo acercarse un poco más a Datafide la pueden consultar en la escuela o bien directo con con Diana López los profesores que están encargados ya si creo que no está en nuestro contacto me imagino ahí de hecho ahora les vamos también tenemos las redes sociales que es bueno también que las incluyan dentro de lo que es su dentro de lo que son sus redes es muy importante que nos mantengamos comunicados así que recuerden también incluirlas las les voy a compartir ahí están las redes sociales de la escuela donde pueden hacer preguntas y pueden y pueden comentarnos sus inquietudes ya así que ahora vamos a cerrar la reunión y vamos a conectarnos a las 12 y cuarto que estén muy bien muchas gracias 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 gracias